Muy buenos días a los amables oyentes de Tribuna Popular. Esta es la Tribuna de Opinión. Quedó demostrado que cuando los intereses particulares se unen a las instancias oficiales, los resultados a la postre son positivos. La incertidumbre que se había generado alrededor de la reducción de la movilización de vehículos particulares por el tramo entre Cajamarca y Calarcá, había creado un ambiente adverso, especialmente en el sector turístico, entendiendo además que cuando hablamos del sector turístico se desencadena toda suerte de actividades aleatorias o que conforman siempre un círculo donde se benefician muchos, pero muchos de los ciudadanos de la región. Y fue así como se unieron las voluntades de las cámaras de comercio del Tolima y del Quindío. Igualmente, el alcalde de Armenia, el gobernador del departamento del Quindío, y dialogaron de manera civilizada con las autoridades del INVIAS y con el Ministerio del Transporte para buscar una alternativa que pudiera sofocar en algo la difícil situación económica por la que atravesamos en nuestro departamento. Y fue así como obviamente las autoridades nacionales con toda la cautela del caso y con las recomendaciones naturales para efectos de estos fenómenos que son sobrevinientes, como el caso de esta carreteable, pudieron entonces flexibilizar en estas etapas de mayor desplazamiento de personas hacia el departamento del Quindío y hacia el occidente del país. Lo que nos deja esto es una reflexión que vale la pena que nos sirva de mojón hacia futuro, que tenemos que dejar entre todos el canibalismo, dejar atrás las rencillas parroquiales y convertirnos siempre en un eje aglutinador para buscar alternativas propias en beneficio común. Este es un ejemplo no menor, porque de inmediato vimos cómo todos pusieron su grano de arena para buscar interlocución con las instancias nacionales y se logró, repetimos, dentro de unas moderaciones y de unos requisitos que haya una movilidad para la época de Navidad y del nuevo año. Bienvenidos entonces todos los turistas. Ojalá los que habían cancelado ya algunas de las posibilidades que tenían para los alojamientos, pues las revivan y en esta semana que queda, ojalá el departamento y también las entidades particulares y FONTUR hagan una promoción bastante adecuada, una ofensiva interesante para volver a mover el interés de ciudadanos de diferentes partes del país y especialmente de Bogotá y del oriente colombiano para que vengan en las festividades de fin de año al departamento del Quindigo y eso sí, siempre contribuyendo con lo que es la bioseguridad y podamos mantener un equilibrio entre lo que es el desarrollo económico y también la salud. Les agradecemos muchísimo la atención que han tenido con nosotros en esta columna de opinión. Les ruego el favor que se queden ahí en la sintonía de nuestro noticiero Tribuna Popular y nosotros los invitamos para mañana, sábado, a partir de las 7 de la mañana, en Operación Quindío, con las noticias, las informaciones, las crónicas, los reportajes, el tema político, el tema económico y todo lo que en análisis podamos hacer de la semana que concluye. Muchas gracias y un feliz fin de semana.